Buena sangre trae el potro Pongan precio que lo compro si el trato se da De un año de edad me lo llevó pa' San Antonio Se llevaron al potrillo Edgar le miró, fue en brillo y lo fue a bautizar Le pusieron el Versace de la cuadra Jalisco Tenían que ponerlo a prueba que el Versace traía escuela Que era de buena manera y lo metieron a una abierta Y aunque el Versace no tenía la experiencia Se ganaba una cuarteta ya en el carril Era el piso fuerte el caballón Gracias al entrenamiento del Chimán Que buena escuela le dio Siguió al frente el San Zamorarray Al aniqui fácil dejó atrás Su vez temaron a ese Versal Hubo una tercia para jugar Araraña y Mago dejó atrás Y con magia pudieron ganar Y así empieza la historia de aquel potrillo Que luego empezó a sonar Que fuera cuadra Jalisco Y en un desempate Y en un desempate corrió el balón contra el Versace Lo llevó Como es tan grande el gusto por los caballos Al Versace lo restaron sin tenerlo preparado Edgar así lo jugó Por errores siempre se pierde en carreras Y el Versace la perdió Tenía que limpiar su nombre La revancia le dieron pasar conforme Contra la bruja de la viegua es lo mejor Ahora salió por delante Y limpió su nombre como hacen los grandes Y sigue listo esperando ver acción Edgar Rivera también Su hermano Antonio de Jalisco Contra la bruja de Jalisco